El presidente electo, por un lado, John Biden, designó a un grupo de expertos para la lucha de su gobierno contra la pandemia. Entonces, digamos, es todo esto, por supuesto, para poner en práctica todo un plan a partir del 20 de enero. Por otra parte, aparentemente, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, esto salió, es una noticia, información que apareció hace muy poquito, ordenó que se investiguen las supuestas irregularidades en las elecciones del martes 3, denunciadas por el presidente saliente Donald Trump. Bueno, vamos a conversarnos, vamos ya mismo con nuestra colega periodista y además psicóloga, Anaí Rubín, colega de la cadena de Telesur. ¿Cómo te va, Anaí? Hugo Bullman. ¿Qué tal, Hugo? Buen día, buenas tardes, un gusto charlar con vos. Igualmente, qué gusto y muy agradecido porque, bueno, obviamente, entre tus actividades habituales, sumado a la intensidad de la información, me imagino que estás más que atareada. ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué está pasando en este momento en Estados Unidos? Mira, dijiste dos noticias muy importantes. El fiscal William Barr, que es un aliado muy cercano al presidente Trump, anoche emitió un memorando que autoriza a los fiscales a iniciar alegatos de irregularidades en la votación, antes de la certificación de las elecciones. Y este es un cambio de la política de Estado del Departamento de Justicia, que ya había advertido previamente a los fiscales que no tienen que tomar medidas de investigación antes que concluyan las elecciones. ¿Cómo fue la historia que al final, después de recibir el memorando, el encargado del Departamento de Cuestiones Legales de la Casa Blanca renunció? Porque dijo que es algo ilegal. Y la verdad que lo es, porque estamos a 70 días de la asunción de Joe Biden, y la verdad que no se sabe qué pasa. Donald Trump sigue tuiteando, el fin de semana estuvo jugando al golf, en unos clubes en Virginia, y bueno, no parece, digamos, hay gente que se está alejando, gente, me refiero, cercana, senadores, representantes, se está alejando del presidente, pero William Barr y Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría del Senado, lo apoyan, y lo apoyan, bueno, todo el subgrupo más cercano, inclusive el que está llevando la batalla legal, que es el exalcalde Rudy Giuliani, y que es uno de los que insiste que tiene que seguir adelante con esta temática, acusación de fraude y cuestiones legales, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. ¿Está en la Casa Blanca? ¿Está en su casa particular? ¿Se sabe dónde está? Bueno, él está, no, hoy, esta mañana no sé, pero él está en Casa Blanca, y desde ahí tuitea o juega algo, no apareció nunca más, no se le vio la cara, digamos, desde la semana pasada, la verdad que es una cuestión, nunca había pasado en la historia de este país semejante. En general las transiciones eran bastantes, salvo lo que pasó en el 2000 con Al Gore y Bush, ¿te acordás? Que estuvieron tres semanas contando voto por voto, pero bueno, finalmente cuando la Corte Suprema le dijo que ganó Bush por 1500 votos, algo así, Al Gore rápidamente salió a decir, bueno, está bien, lo felicito, pero esto nunca pasó, la verdad que es algo propio de un personaje como Donald Trump, ¿no? Y Anaí, ¿es que va a ser posible algún tipo de transición entre los asesores de Biden y los ministros o la gente cercana a Trump en cada una de las áreas, como se estila habitualmente en cualquier país? Mira, esta mañana estaba leyendo que la gente que comanda, digamos, el equipo de transición del Partido Republicano están dilatando la cuestión y se supone que ya se tendrían que haber reunido, pero no hay ninguna novedad y que dijeron que no lo van a hacer hasta que legalmente reconozcan o certifiquen que Biden es el presidente. Pero mientras tanto hay 6 millones de dólares en juego, porque 6 millones de dólares es lo que se le da al equipo de transición, demócrata en este caso. Y ayer, como dijiste, se reunió Biden con el equipo de 12 científicos por el tema del COVID, que acá ya superó los 10 millones, hay 240.000 muertos. Mirá, ayer me enteré que en Boston le decretan estado de sitio, la gente puede salir hasta las 9 de la noche. En Nueva York, el alcalde de Brasio y el gobernador Cuomo dijeron que en la ciudad los números bajaron mucho, pero están alertando que en el estado de Nueva York, que es acá a una hora, empiezan a surgir casos. Inclusive, bueno, acá las escuelas están abiertas. Entonces también hay casos en dos escuelas que van a cerrar. Así que estamos viviendo un momento muy complicado, a pesar que el fin de semana la gente salió. Los 75 millones, parte de los 75 millones que votaron a Biden, salieron a festejar acá, yo escuché un... Estaba en mi casa el sábado, escuché unos gritos. Me imaginé que ya se sabía el resultado. Y la gente inundó las calles, especialmente las famosas, la calle 42, la UN Square, acá en Nueva York, y bueno, en Washington, en Boston. La gente está contenta, con carteles diciendo, you are fired, es el programa de expertise que tenía el presidente Trump, usted está despedido. Y bueno, pero no hay que olvidarse que Donald Trump fue elegido por 71 millones de personas. Y no es que votaron al Partido Republicano, votaron a Donald Trump. Y esa es la gran diferencia con Biden, porque acá la mayoría que votó Biden votó contra Trump. En realidad mucha gente quería que salga Bernie Sanders. Pero bueno, ya es la segunda vez que el establishment lo deja afuera, ¿no? Entonces, estamos viviendo, digo, a pesar de la alegría de mucha gente que se va, se va Trump, pero también acá hay, por ejemplo, en Nueva York hay una situación económica muy fuerte, mucha gente, no sé yo, haciendo cola para pedir comida. Es tremendo. Y el tema del COVID, bueno, sí. No, pensaba, entre esos millones de personas que votaron a Trump, había una cantidad de loquitos que hablaban de que iban a defenderse del comunismo con las armas, y sabemos que en Estados Unidos están armados de verdad. Y hablando, Dios mío, ¿qué sabrán de política? Porque si piensan que Biden es el comunismo, ¿no? Pero tema aparte, el problema es la locura de salir que son capaces de defender con armas. Bueno, hasta ahora no, hasta ahora está bastante tranquilo todo, ¿eh? Hubo alguna gente de Trump reunidos afuera de los lugares donde se vota, todavía están contando votos, en Georgia y en Pensilvania. Pero no hay nada violento hasta ahora, pero bueno, es verdad lo que decís, que hay que esperar cuando finalmente Trump sea, no sé cómo va a ser, si él va a reconocer o se va a ir y devuelve la llave a alguien y acá se terminó. También están diciendo que él va a comprar una emisora de televisión y donde ahí va a seguir su contacto con la gente. Yo creo que es un problema para el Partido Republicano, porque así hay gente que no lo quiere, pero tienen que reconocer que nunca fueron los dos presidentes más elegidos en la historia, Biden y Trump. Entonces, nada que pase en el Partido Republicano puede estar afuera de lo que diga Trump, porque la gente a quién va a seguir. No hay líderes, no hay un líder. Y Trump te guste, nos guste, no nos guste, es un líder. El tipo fue y prometió un montón de cosas, bueno. Fue traccionador de trabajo también, me parece, ¿no? Llegó trabajo. Sí, 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 sí. La verdad que antes de la pandemia los números en economía estaban muy bien, muy bien, esa es la verdad. Ahora, bueno, obviamente se vino todo abajo por el desastre que está pasando el virus, pero, sí, pero me parece que la gente, como dijo alguien, porque todo el mundo es sorprendido, ¿por qué surge Trump? Bueno, pero estaba Obama. Obama desilusionó a muchísima gente. O sea, Obama estuvo muy bien con el seguro médico y con el restablecimiento de relaciones con Cuba, pero lo que se esperaba de él no cumplió, la verdad. Entonces la gente está harta, la gente de los campos sobre todo, lo que se llama el interior profundo, la América profunda. Sí, 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 sí. Que son campesinos, que son, bueno. Pero mira, te paso unos números, fíjate. ¿Quién votó a Trump? Las mujeres blancas aumentaron de 9 a 11 por ciento por respecto al 2016, ¿no? Los afroamericanos del 8 al 12 por ciento y los latinos 22 por ciento, un 4 por ciento más del apoyo del 2016. Entonces es muy complejo el tema Trump. Teo, yo sé que vos no tenés tiempo, por eso, digamos, te hago una preguntita más. Entonces, ¿qué imaginás para la región, para Latinoamérica en todo esto, con un presidente como Biden? ¿Vos creés que puede haber algún cambio? Mira, yo creo que, por ejemplo, con Cuba van a restablecer las relaciones. ¿Por qué? Porque lo hizo Obama. Yo creo que se puede volver a eso. Ahora, con Venezuela, recordemos que Obama fue el que hizo el decreto de ver al establecer que Venezuela es un estado peligroso, no me acuerdo las palabras exactas, para Estados Unidos. Y no sé qué va a pasar. No sé. Yo creo que no podemos decir que Biden va a hacer lo mismo de siempre, pero es un conservador. O sea, es un tipo que hace 48 años que está cumpliendo distintos trabajos en el Senado, en la Cámara de Representantes, como vicepresidente de ocho años con Obama. Y la verdad que nunca hizo políticas que estén del lado del pueblo. Pero, pero, él también tiene que ser consciente, y yo creo que lo es, y mucho, que millones que votaron por él, votaron también por Bernie Sanders. Especialmente la gente más joven. Son los mismos que marcharon acá en mayo contra el racismo, pero también no marcharon solo contra el racismo, por la muerte del asesinato de George Floyd, sino por cambios. Por cambios, tener más oportunidades, seguro médico para todos, por las promesas de Bernie, ¿no? Y el tema de la deuda estudiantil, que agobia acá a millones de jóvenes. Entonces, yo creo que si quiere conservar la base, que luego todo va a ir a mantener a escuchar a esa gente. Porque si no, ya le dijeron, les dijeron que si no van a salir a la calle. Ya se lo advirtieron. Bueno, creo que te tengo que agradecer muchísimo este contacto. Me encantaría hablar de algunos otros temas de los que conoces mucho, y que me interesa saber, y te propongo que los sigamos, si no disponés. Sí, más adelante, en unos días sí, pero ahora la verdad que estoy a full con todo esto. Pero sí, encantada, porque yo hace mucho que vivo acá, y bueno, trabajo mucho los temas sociales en general. Por eso mismo, de eso quería preguntarte, fundamentalmente, el tema de adicción, sé que es un tema que conoces, el tema de inmigración también sé que es un tema que lo conoces muy bien, y sos inmigrante. Sí, sí, sí. Lo cual es muy interesante abrir la posibilidad de que conversemos, más por la mirada que tenés, obviamente, ¿no? Así que bueno. Bueno, perfecto, quedamos en contacto, y ya seguimos en contacto, y bueno, dentro de unos días, ya cuando esté todo este panorama, un poco más cierto, digamos, nos comunicamos, y con todo gusto hablamos. Dale, dale. Anaí, muchísimas gracias. Bueno, un saludo para la radio y para todos, ¿eh? Chao, hasta luego. Muchas gracias. Anaí Rubín es periodista de Telesur, pero además tiene esa mirada, además de conocer de política, por su propia actividad periodística, su otra actividad, que es la psicología, la llevó por algunas especializades que son bastante interesantes para profundizar acerca de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Con toda esa mirada que tiene. Gracias. Gracias.